Esta noche me has besado Oye el mundo, mi canción Ríos, vamos a correr Números, vamos a volar Días, vamos a nacer Olas, vamos a saltar Hoy mi vida está de fiesta Porque me has mirado tú Y en el brillo de tus ojos Todo el cielo se hace azul Hoy me siento poderosa El mundo puedo abrazar Y por ti en un instante Soy gigante, gigante, gigante Soy gigante, gigante Soy gigante, gigante Manda el egoísmo Reina la maldad Triunfa la mentira El rencor, la vanidad Pero quién, pero quién, pero quién Puede acusar Todos lo sabemos Todos protestamos Todos lo hemos visto Todos lo juzgamos Pero quién, pero quién, pero quién Pero quién, pero quién Puede gritar Toda la mente El que esté libre Al ver a tu voz Para tu ser Toda mente Y con tu mano Justamente Justamente Podrá castigar El que esté libre Que no otorgue el perdón El que esté libre Que no tenga compasión El que esté libre Debe condenar Solo que esté libre Solo que esté libre De culpa Pero nadie más Solamente El que esté libre Alzará su voz Para cantar Solamente Y con su mano Justamente Podrá castigar Solamente Podrá castigar